Ya que fue el personaje en ganar la encuesta y por paliza, hoy y este mes en general será dedicado a nuestro queridísimo Handy. Ahora comentaré unas cuantas curiosidades sobre él, que tal vez no conocías. Partimos. Número 1. Su ratio de supervivencia es de un 28,55% y en la serie de televisión de un 10%. Esto lo convierte en el personaje con el porcentaje más bajo de todos. Número 2. Handy tiene ataques epilépticos cuando se expone a luces intermitentes, como se ve en el episodio de la banda. Número 3. En los episodios Inayam, y Pet Peave, Handy es visto por un momento sin su casco y si se mira de cerca, no tiene orejas. Pero esto se contradice en el corto clau, cuando quiere ayudar a Kudle se le puede notar que si tiene sus orejas. Lo mismo ocurre por unos instantes en Blind Date. Número 4. A pesar de que usa un casco de construcción, irónicamente, la mayoría de sus muertes involucran su cabeza. Número 5. Normalmente Handy no usa zapatos, pero en su episodio debut usa botas cuando pisa a Petunia para apagar el fuego. Además, fue el primer personaje al que se le vio trabajando, siendo arquitecto. Número 6. Totty y Handy son castores, y ambos reciben la misma voz de parte de Warren Graff. Número 7. Él tiene un pez dorado de mascota, como se puede ver en el episodio Shard at Work, el cual transcurre en su casa. Número 8. Tiene una breve aparición en el episodio 7 de Gundar, donde aparece un tótem con las formas de él, junto a Kudles, Lifty, y Lumpy. Número 9. Él tiene una camioneta con su imagen en él, como se ve en el capítulo donde Lumpy queda varado, y en concrete solution al llegar a la cafetería. Número 10. Siempre que está volando un aeroplano aparece, usando gafas de aviador y una bufanda. Número 11. Es uno de los personajes con una herida permanente, en este caso tiene las manos amputadas. Número 12. Relacionado con lo anterior, en los episodios Class Act, y en la competencia de natación, Handy también pierde sus pies como un chiste de su discapacidad. Número 13. En la sección de cartas coleccionables de la serie, en su ficha se menciona que le gustan las sombras chinas, es decir, las marionetas que se mueven con las manos. Menuda ironía. Número 14. En el DVD titulado Second Serving, se nos revela que Handy tiene su propio cereal, llamado Handy Corn. Como premio, dentro puede haber un casco de construcción del personaje. Número 15. El único episodio donde, en teoría tiene brazos, sería en Inubiu. Aunque claro, es debido a que su cuerpo fue mezclado con el de Petunia y los brazos de Lumpy. Número 16. Cuando se da cuenta de que no es capaz de hacer algo, hace una cara muy enojada y frustrada. Esto lo ha hecho un total de 18 veces en la serie, y se ha vuelto en algo característico del personaje. Número 17. A Handy aparentemente no parece importarle si un personaje muere o sufre heridas, ya que suele ignorarlo completamente o incluso reírse de ello. Handy usualmente es visto realizando acciones imposibles para el fuera de pantalla, quizás para darle más humor e ironía al personaje. Además su propio nombre en español, significa manitas. Número 19. Según el personal de la serie, alguien propuso la idea de sanar los brazos de Handy en un episodio. Sin embargo todos estaban en desacuerdo, ya que le quitaría la esencia al personaje. Número 20. Una teoría bastante fuerte entre los fans, es que haya perdido las manos en un accidente de construcción, pues son lugares peligrosos y donde suelen ocurrir muchos accidentes. Número 21. Handy probablemente tenga los ojos azules, pues cuando la mamadera de cube explota, uno de sus ojos se ve que es de este color. Número 22. Los únicos episodios donde el casco le ha salvado la vida, han sido en PPB, y en Ixofacto aunque de todas formas muere después. Número 23 y final. Handy aparece en un total de 45 episodios, y solamente sobrevive en 9 de ellos. Sin nada más que decir, espero les hayan gustado estas curiosidades sobre el manitas y muchas gracias por ver. Adiós a todos queridos espectadores. Adiós a todos queridos espectadores.